El Tiempo A cambio de mi vida entera o lo que me queda y te ofrezco a ti Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Y el tiempo que te quede libre si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre si te es posible Dedícalo a mí No importa si son dos minutos o si es uno solo Yo seré feliz con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llame volveré a decir Y el tiempo que te quede libre si te es posible Dedícalo a mí Y el tiempo que te quede libre si te es posible Dedícalo a mí No importa si son dos minutos o si es uno solo Yo seré feliz con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llame volveré a decir Y el tiempo que te quede libre si te es posible Dedícalo a mí Y el tiempo que te quede libre si te es posible Dedícalo a mí ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego teétait